Música Diles que lo tengo todo, todo, todo Diles que tengo en un solo resto, un resto del brazo La densa del cielo, diles que la tengo En un solo resto, toda la danza del cielo yo tengo Yo lo tengo todo, dirás que yo tengo No te esperes que me puedas tocar, que me puedas llevar, que me puedas quebrar No te esperes que me puedas tirar, que me puedas amar, que me puedas callar Diles que las tengo todas, todas, todas Diles que tengo bailando adentro, lunas y estrellas Todas mis hermanas, yo las tengo todas, gritando nada más Todas las heridas, las feas, las buras, gritando nunca más Diles que yo tengo No te esperes que me puedas tocar, que me puedas llevar, que me puedas quebrar No te esperes que me puedas tirar, que me puedas amar, que me puedas callar No te esperes que me puedas ir, que me puedas ir, que me puedas ir No te esperes que me puedas ir, que me puedas ir, que me puedas ir, que me puedas ir Que me puedas ir, que me puedas ir, que me puedas ir, que me puedas ir, que me puedas hablar Diles que lo tengo todo, 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 diles que tengo Yo lo tengo todo, yo lo tengo todo, yo lo tengo todo